No me pidas que no llore, si llorando nací, si llorándome criar, y llorando estoy por ti. No me pidas que no llore, si llorando nací, si llorándome criar, y llorando estoy por ti. Ya que estoy llorando porque tú no vuelves más, ya que estoy llorando porque tú no vuelves más. Si tú no estás conmigo no tienen color mi día, tú eres el motivo de mi paz y alegría. Pero hoy no estás conmigo, bebé, quién lo diría, que por un comentario todo acabaría. Solo quedan los recuerdos de anoche, vio tu foto, el amor que tú me dabas ahora lo recibe otro. Menos eres feliz, en tus ojos yo lo noto, jamás podré olvidar lo que pasó entre nosotros. No me pidas que no llore, si llorando nací, si llorándome criar, y llorando estoy por ti. Ya que estoy llorando porque tú no vuelves más. Ya que estoy llorando porque tú no vuelves más. Me dejaste solo, muy solo, de mi mente no puedo borrarte. Quiero tenerte para siempre y amarte y acostumbre a ti. Y no puedo olvidarte, porque tú eres para mí, y yo soy para ti. No me pidas que no llore, si llorando nací, si llorándome criar, y llorando estoy por ti. No me pidas que no llore, si llorando nací, si llorando nací, si llorando nací, no llorando estoy por ti. Ya que estoy llorando porque tú no vuelves más. Oye bebé, recuerda que sigo llorando por ti. Me llega, me abrí tu peitarí. DJ Alexi, produciendo. Nacimo Studio, mi voz. R.C. El Molleto, Kenny Quesada. El Tesoro Promoción, Francis Santana, viviendo la vida loca. EL Molleto, 정ina, haber, encargado las brazos de la música, Y no cubierta mi la música, sin encima del67, He simplificado, haber, encargado lo que hayakah es. G比如, parkour, lúipo. Fui sea eingesazón a la musculación, Gracias.